Señores, les hemos reunido aquí para informarles que lo que hemos estado buscando durante años finalmente ha llegado, así que le daremos comienzo al proyecto S hoy a las 0 horas. A continuación, les daré una serie de instrucciones que deben realizar antes de bajar. Muy bien, primero y es importante, nunca deben quitarse la mascarilla. Segundo, el laboratorio donde llevaremos a cabo nuestra investigación será descontaminado al 99%, así que ustedes también deben pasar por el descontaminador antes y después de haber entrado. Tercero y es importante, todos debemos conservar la calma ante cualquier cosa inusual que vayamos a ver. Y cuarto, como el sector de investigación se eligió en nuestra unidad para llevar a cabo la investigación, se nos pidió censura total, y todo lo que veamos será clasificado en documento VHS y escrita. Después de esto nadie debe enterarse de lo que vamos a acontecer, todo va a quedar entre nosotros. Como todos en la base ya deben saberlo, hay rumores de que este proyecto está pensado para el uso militar y que lo que está allá abajo terminará con los conflictos en Afganistán y la Unión Soviética no tendrá más opción que rendirse. Muy bien, en breve habrá un aviso para que todos nos reunamos en el ascensor del sector R-6. Eso es todo caballeros, nos vemos allá.